Apartada del foco y aliviada por el paso al frente de su padre, Rocío Flores vive una dicotomía, sufrir a la televisión y ser partícipe de la misma, aunque sea apenas una hora por semana. La joven que esta semana todavía no ha pisado el plato de Ana Rosa se ha llevado un importante sofoco y la causa no es otra que las declaraciones que se han hecho desde Sálvame sobre ella. El programa de la fábrica de la tele ha abierto el foco y ahora parece que el interés es demostrar que si Antonio David es un monstruo, su hija lo es también, una criatura a su juicio hecha a su semejanza y que habría engañado a toda la audiencia durante su paso por supervivientes. Este iba a ser el resumen de un Jorge Javier Vázquez que denunciaba haberse sentido engañado por la joven durante su paso por el reality. Palabras que tal y como informa el diario ABC han dejado destrozada a Rocío Flores, según afirma su entorno. ¡Suscríbete al canal!